La exposición, caso de estudio, mirándose en el espejo de la vanguardia, visibiliza cómo Fernand Leger fue una gran influencia en el trabajo de equipo crónica desde prácticamente los comienzos de trabajo conjunto de Rafa Solves y Manolo Valdés. Los primeros pasos de esta investigación, porque un caso de estudio es una investigación más profunda en las obras de la colección o de autores de la colección, nos llevó inmediatamente a descubrir la participación activa de equipo crónica en la campaña electoral de 1977 y en concreto la propaganda que a través de su trabajo hizo equipo crónica para el PCPB, el Partido Comunista del País Valencián, porque Rafa Solves pertenecía al comité central del partido. La exposición visibiliza al equipo del equipo, ya que no solo a través de la cámara de Francisco Alverola tenemos toda la historia de equipo crónica y aquí subrayamos esta que nos ocupa, que son aproximadamente los años 70 y 80, sino también el equipo que necesitaba equipo crónica para poder terminar los múltiples. Porque bajo quizá lo que se entiende que un múltiple es una escultura que se repite, como su nombre indica, un múltiple, realmente lo que es, se repite lo que es la forma, efectivamente, pero cada múltiple tiene una característica particular. Es más, hay algunos que no se parecen prácticamente a nada. En la exposición contamos con múltiples que estuvieron en la exposición que equipo crónica hizo en 1971 en el Colegio Oficial de Arquitectos de Barcelona, donde reconstruyeron un andamio al estilo Le Gé y una escultura de los trabajadores de Le Gé y esta menina de aquí atrás. De manera que el visitante encontrará en esta exposición, no en la típica exposición de equipo crónica, de las que se han hecho excelentes retrospectivas en los últimos años, como por ejemplo la de la Fundación Bancaja en 2016 y la previa en el Museo de Bellas Artes de Bilbao de 2015, sino que el trabajo que se ha seleccionado para este caso de estudio, aunque incluye dibujos, pinturas, múltiples y obra gráfica de equipo crónica, también incluye ese trabajo que hicieron de propaganda y de apoyo, porque pertenecían al Comité Central del Partido Comunista del País Valencià, para las elecciones que he citado del 77. Gracias por ver el video.